Como cordero fue llevado al matadero De aquí en Mudecio no abrió su boca En el Calvario fue traspasado en su costado En el Calvario nos redimió ya del pecado De la cárcel y del juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la podrá contar? Fue quitado de la tierra de los vivientes Por la maldad de la humanidad Él fue herido Se dispuso con los impíos su sepultura Más con los ricos fue en su muerte Pa' darnos vida De la cárcel y del juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la podrá contar?